existen muchas especies que han adquirido ciertas características, que se han cultivado por selección natural y el paso de millones de años, que los hacen únicas en su tipo y una de esas especies es el tapir, los cuales se hayan emparentado tanto con los rinocerontes por una parte como con los caballos, pero su aspecto difiere mucho de uno y de otros, asemejándose más a una cruza entre un cerdo y un elefante, pero nada que ver con los antes mencionados, además de ser un ejemplo vivo de una distribución discontinua, que en palabras más sencillas, es una distribución de ejemplares en una región que actualmente sería inaccesible por medios terrestres, pero son muy parecidas entre sí. para entender mejor el significado de esta palabra, sería prudente hablar de la distribución del tapir, en el cual existen 5 subespecies de estas, el tapir centroamericano, que habita en méxico, centroamérica, colombia y hasta ecuador, pero este último no ha sido confirmado. el tapir amazónico, que abarca un gran territorio de sudamérica, pero principalmente se encuentra en las selvas amazónicas, el tapir andino, que habita los países de perú, colombia, venezuela y ecuador, el tapir negrito, que es el más raro de los 5 y que habita en regiones muy localizadas de colombia, brasil y la guyana francesa, hasta aquí todo bien, todos viven en el mismo continente, pero de américa viajamos hasta asia, donde el tapir malayo habita los países de borneo, gran parte de indochina, sumatra, la península de malaca, hasta el sureste de birmania. y como le hizo una especie de estar aquí para llegar hasta acá, si no puede nadar y no tuvo nada que ver el humano, muy simple, se han encontrado fósiles de tapir en toda europa y asia, donde los restos más antiguos datan de 5 millones de años, y estos restos varian mucho con los actuales, pero desde hace 20 millones de años son muy semejantes entre ellos y los restos que dejan actualmente los tapires, siendo su distribución geográfica mucho más extensa, lo que les permitió distribuirse por un mayor territorio, y gracias a la glaciación llegara a esta distribución actualmente, en donde se encuentran muy separadas entre sí. las 5 subespecies pertenecen a la familia tapiridae, siendo mamíferos perisodáctilos, o lo que es lo mismo que caminan sobre la punta de los dedos, pero tienen un número impar de dedos, el caballo tiene 1, el rinoceronte tiene 3, en el caso del tapir este posee 4 adelante y 3 atrás, lo que me genera confusiones, porque los animales artiódáctilos presentan un número par de dedos, y el tapir podía entrar en ambos grupos, pero a partir del paso evolutivo, perdió un dedo en cada pata delantera y 2 en las traseras, por lo que le permite estar en el grupo de los perisodáctilos. son animales con una longitud muy amplia, llegan a medir 2 metros, dependiendo la especie, pero sus patas son muy cortas, lo que lo hace que tenga una altura de hasta 1 metro y con un peso que puede llegar de 180 a 320 kilogramos, su cuerpo es robusto, pero su cabeza presenta su principal característica, un hocico alargado. esta protuberancia del labio, el cual es un órgano móvil y sensible, que puede mover de un lado al otro, proyectarlo o encogerlo, permitiéndole explorar superficies de hasta 30 centímetros de diámetro, sin necesidad de mover el resto de la cabeza. este apéndice les ayuda a arrancar hojas, hierbas, raíces, que constituye su alimento, esta trompa les resulta bastante útil, para recolectar plantas acuáticas en los pantanos, donde suele pasar buena parte del día, también les sirve para tomar agua y en el caso de los machos para enfrentarse a sus rivales en épocas de apareamiento. tienen los sentidos del oído y del olfato bien desarrollados, pero su vista es deficiente, se dice que un depredador caminando contra el viento, en la quietud del bosque, puede aproximarse a unos cuantos metros sin ser detectados, pero si se llegasen a alarmar, recurren rápidamente al agua o se precipitan hacia lo más denso de la vegetación, algunas veces se abalanzan contra su agresor, atacando con sus dientes, de los cuales están provistos de colmillos y aplastándolos con sus cuerpos para después pisotearlos, esta conducta es particularmente vista en las hembras con crías, su gestación dura aproximadamente unos 13 meses y no hasta solamente una cría, rara vez dos. los jóvenes tapires de todas las especies son de color oscuro y presentan manchas claras en el cuerpo y las patas, diseño que desaparece en el término de 6 a 8 meses, siguen a la madre muy poco después de haber nacido y pueden pasar un año al lado de ella, hasta alcanzar 2 tercios de su tamaño. su promedio de vida en cautiverio está entre 30 años, en estado silvestre de 20 a 25 años, siendo animales diurnos, descansando por pocos periodos durante la noche. cada subespecie presenta características únicas, que los difiere de las demás, aparte de la zona de distribución. el tapir centroamericano tiene una corta crin, el hocico alargado y robusto, pelaje pardo a grisáceo y el borde de la oreja es blanca, se alimentan principalmente de lechos, hierbas, lianas, arbustos y árboles de los cuales consumen hojas tiernas y maduras, invirtiendo entre un 70 y un 90% de su tiempo en alimentarse. tapir andino, su cuerpo es de color café oscuro a negro y se caracteriza por su pelaje largo, sus labios blancos y 2 parches provistos de pelaje en la zona posterior del cuerpo, en los animales adultos. tapir amazónico, tiene el cuerpo de color café oscuro uniforme, una de sus características más distintivas y que lo difiere de las otras especies, es la presencia de una cresta con pelo rígido en forma de una protuberancia a lo largo de la nuca, a la cual se le denomina krill. tapir negrito, su descubrimiento se dio en el 2013, pero es una especie muy conocida en las etnias aborígenes, que cohabitan con él, es la especie de tapir más pequeña, en cuanto a dimensión y tamaño, mide 1 metro 30 de largo, 90 centímetros de alto y tiene un peso promedio de 110 kilogramos y siendo de un color más oscuro que sus semejantes en américa. tapir malayo luce un colorido extraordinario, ya que el pelaje es básicamente negro, tanto en la parte delantera como en la parte posterior, siendo blanco en la parte central del tronco y en los ribetes de las orejas, dependiendo de la región tiene sus distintos depredadores, del tapir malayo es el tigre, siendo su principal enemigo, mientras que las especies americanas sucumben ante el jaguar y exclusivamente en sudamérica, tanto el jaguar como la anaconda los ataca y en menor medida el oso de antifaz. pero el principal enemigo que los acecha es la sustitución del bosque perenne por plantaciones, cultivos y urbanización en todas las especies, este problema está orillando a esta especie a desaparecer, debido a que se ha presentado una disminución muy importante en los individuos en estado silvestre, dejando a esta especie en peligro de extinguirse. por poner un ejemplo, el tapir centroamericano su población total es menor a 5.500 ejemplares, donde en países como el salvador este animal está extinto y las demás subespecies no difieren de estos datos, es por eso que se debe tomar medidas para evitar su extinción, que cumple una función muy importante en su hábitat, como distribuir semillas que son comidas y estas proliferan en árboles que sirven de hábitat no solo de esta especie, sino de otras más. hay que recordar que no somos los únicos que viven en el planeta, para evitar estos percances se necesita la planeación de zonas rurales, donde se ve a lo menos afectado a las demás especies y educando a la población para que se interese más por los demás seres vivos. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo, esto me ayudaría mucho a que el canal crezca, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, si eres nuevo te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y si no conoces mi otro canal te sugiero que te des una vuelta, se trata de videojuegos, a lo mejor te gusta y te suscribes también, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. y